La Organización Internacional de Trabajo ha manifestado que una alimentación deficiente está ligada al ausentismo, enfermedades y accidentes laborales. En México, según datos estadísticos, se dice que de los ingresos de los trabajadores, el 30% se destina a alimentos y hasta un 40% en los sectores más pobres de la población. Brasil es el único país de América Latina que incorporó hace tres décadas una ley de regulación alimentaria. El 7 de octubre de 2010 fue aprobada la Ley de Ayuda a Alimentación para los Trabajadores por el Senado de la República después de tres años y diez meses de haber sido presentada la iniciativa. Esta es una ley que consta de 22 artículos y que tiene como objeto promover y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los trabajadores. Con el propósito de mejorar su estado nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional. Es una opción para los patrones optar de manera voluntaria otorgar a sus trabajadores ayuda alimentaria en alguna de las modalidades establecidas en esta ley o mediante combinaciones de estas. Ahora bien, el patrón que ofrezca la ayuda alimentaria como beneficio para sus trabajadores debe necesariamente incorporarla en un contrato colectivo de trabajo. Los patrones que otorguen a sus trabajadores ayuda alimentaria podrán recibir beneficios fiscales, esto es, los gastos en los que incurran los patrones para proporcionar servicio de comedor a sus trabajadores, así como para la entrega de despensas o de vales para la despensa o para consumo de alimentos en establecimientos, ya que estos serán deducibles en los términos y condiciones que se establezca en la ley del impuesto a la renta y en la ley del impuesto empresarial tasa única. Y ese tipo de ayuda que reciben los trabajadores se consideran ingresos, por lo que serán exentos bajo el tratamiento de previsión social y no formarán parte de la base de las aportaciones de seguridad social. Con respecto al ingreso por este concepto que recibe el trabajador y no formar parte de la base de las aportaciones de seguridad social, es independiente a lo que la propia ley del seguro social dice en su artículo 27, fracción quinta y 32. Recordemos que la limitación es un derecho humano. Por su atención, gracias.